Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos pasado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Te viví, lloré, 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 ll Más compasión de mi tutel Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Tú Música Renace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero serme enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de su labio El agua de amor divina Tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Y que no aguanto más Y que no aguanto más Te acerkeeper de amor Y que no aguanto más Y que no aguanto más Y que no aguanto más Lo que quede mucho Gracias.